Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com La tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica ¿Tienes una guía de cómo romear bien? No, pero tengo que hacerla Pero es una guía que por el tema de ponerme a pensar en cómo demonios voy a hacerla Nunca la he hecho Porque es algo que siempre que me lo han dicho he dicho Tengo que hacerla, pero nunca me he puesto a... Realmente hacerla por... ¿Cómo cojones romear, sabes? Porque es que depende del equipo contra el que estés Del mapa, de la bomba en la que estés Son mil mierdas que haces, tío Son mil mierdas a tener en cuenta No es tan fácil como... No, mira, estoy aquí y voy a estar... No, es que depende de muchas cosas Pues creo que voy con Amaru, ¿eh? Con Amagú Sí, es que hay que hacer muchas cosas, tío Pero muchas cosas, no sé, es bastante complicado Aunque el tema romea, la gente... O sea, igual que el tema ruso, la gente se piensa Y yo, por ejemplo, lo digo Yo el tema de las guías y todo lo que hago Es desde un nivel básico a cosas ya más avanzadas Pero yo no puedo enseñar a cómo hacer este tal Si la gente no sabe ni para qué sirve el personaje, ¿sabes? Tal cual, la gente se mete mucho conmigo No me coño, hay mucha gente que se mete conmigo Porque hago guías Una guía para mute en 2019 Es en plan, tío Pues si la guía literalmente tiene 150.000 visitas Antes de hoy Creo que es porque la gente no sabe usarlo Necesita consejos, ¿sabes? Pero claro, como la gente prefiere... Meter mierda antes que hacer algo por sí mismo, pues... ¡A ver, tío, tú! Me voy ¡Punto estratégico! ¿Dónde están? Ahí va El canario Soy nivel 290 221, creo No estoy seguro Me tiro, ¿vale? Si me matan, pues lo que es No se han reenforzado uno de los huesos en el área de Otenero No, aquí no Buena Tengo un pavo por aquí, ¿vale? Joder, el pixel que me estaba cogiendo el perro, pero descarado, tú What the fuck El pixel inverso, tú Espera nada que me pusiera ahí Eso es complicado Vamos, Román, es tuyo Vale, vamos a comprobar cuánto quita Uf, mira ¡El picho, Román! ¡El picho! Nice Dice, para romar los estrellas de GameSense, si no lo tienes, sos inútil Ya no solo eso Ya es el tema de saberte los mapas Saberte dónde van a estar los enemigos Haberte unidad de la zona por la que vas a entrar Porque literalmente Que la gente se piensa que rushear es Por ejemplo, rushear es un ejemplo, ¿vale? Bueno, es verdad, estaba diciendo Román Lo metí yo por rushear Lo he dicho El tema de rushear, la gente se pensaba O la gente sigue pensando Pues la gente piensa Que rushear es Pues mira, entro por aquí y a tope Pues no, que depende de muchas cosas Tienes que haber troneado esa zona Tienes que saber dónde están los romers del equipo enemigo, ¿sabes? Porque si no Es como un poco a ciegas, ¿sabes? Como yo Fíjate cómo voy rusheando Sin ni puta idea de nada ¿Qué pasa? Pues esto lo Confío más en la suerte que otra cosa Tengo una que va Joño, digo Si que tardo, han llegado Eh, balas, tú No me pule la cabeza, mijo No tenemos para abrir, ¿no? Ayud, tío Uno más, ¿vale? Tira granada Sí, sí Y por banana si queréis Y por allí, planta, ¿vale? Ok Acabo de ver Acabo de verlo, ¿vale? Su insecto, ¿ok? La cara me lo recuerda a las putas posiciones Que no me acuerdo ya ¿Izquierda? Bueno Estaba al fondo de la mesa Detrás de bomba Fuck No lo he visto, tío Y cuando lo escucho Digo, estaba metido en la esquina No Ah, es que ese Ojo de macho Qué puto también, ¿no? O sea, he ido piqueando al milímetro Y él iba haciendo lo mismo, tío Pero sin darse cuenta, tío Dice Después del pase vienen los nuevos personajes Nope ¿Conocés el país El Salvador? Lo conozco No he ido, pero sé que existe Otra vez con Amaru, va ¿Qué tengo? No me gusta mucho hacer esta skin Pero ya sabéis que suelo ponerle Casi siempre Como en la skin que ha salido esta temporada Pues se la suelo poner a alarma, ¿sabes? Por ejemplo Que esta skin ha salido O salió con Amaru Pues se la pongo, ¿sabes? Aquí si no, no la uso Porque en este caso me parece feísima Pero Para ir teniendo todas las skins Cada vez que elijo algo diferente Y hay gente normal Llamo Así me abren las puertas Melo A pegar el castle Con la culota del arma Es que así Si de verdad, no Ni me doy cuenta que estaba el sledge Me lo cuenta luego Digo, va, dos golpes que le quedan, ¿sabes? Bueno, agármelo He pingado, tío Vale ¿Y la as? ¿Está allá abajo? Sí Muerto Puta madre Me he levantado para que no me pegue en el pecho ¿Vale? Para que me pegue lo más abajo posible Para que me quite menos daño Ok ¡Hostias! Bueno, no pinería Susto me he dado, tío Joder Tengo que pensar que estaba totalmente limpio Porque estaban mis compañeros por ahí Open area, ¿sabes? Me he dado, tío Me envía la investigación ¿Qué investigación, tío? Ahí va Ahí va, Román La caldiao Ok, ¿cuándo un servers? Alivian servers, ¿sabes? Es un servers de las... Go, go Venga, métete más en la esquina, chicos Open area Coming servers, ¿sabes? ¿Un ping? Python, ¿sabes? Tiene... Ahí me preguntó si las tuits Yo no... A ver Yo no sabía Porque el nombre está al revés Y pues me metí al Twitch Y vi que estabas en este mapa Y luego firme Ah, vale Conseguí que entre del celular Y ve delay Para que no piense que... Nada, no te preocupes Uy, la he hecho muy bien, ¿eh? Defusing, defusing Go Go, go, go Nice Nice Se lía, se complica Mucho drama Mucho drama en la partida Ya sabéis que no me gusta nada La copeta, ¿vale? De ella Hola, amigos Sé que el caramelo que edita Voy a haceros una pequeña pausa Porque quiero que veáis Dónde está situada Colocada la Valkiria ¿Vale? Y dónde estoy yo ¿Vale? ¿A quién creéis que matará Alguien cuando entre por la ventana La cual está A menos de un metro De la cabeza de Valkiria? Adivinad, adivinad Y adivinad Quien no hace nada Y deja que me maten Adivinad, adivinad Impresionante Tener compañeros para esto Impresionante Madre mía Vaya empanera de la Valkiria Tío, que le he saltado Por la ventana Que está a menos de un metro suya No ha hecho ni caso Encima Valkiria Se ha escondido Para que me mata a mí Y ella salvarse En fin Os dejo con lo que pasa Madre mía Vale Es inside ¿Cómo? Hostia Si la Valkiria No ha hecho nada Está al lado En Open Area Está con la Valkiria Va a empanera Tío One more Son Open Area Estaban así Sí De todas las balas Han ido donde le ha dado la gana Sí, tal cual Tal cual Era sordera de la Valkiria ¿No? Literal que estaba pegada A la pared Y no ha escuchado Ni cuando saltan Ni ha hecho refrán Ninguna, la verdad Sí, la escopeta Está súper rando O sea, yo esperaba Hacer un agujerito Y que Parece que hubiera un poco Al alibi ¿Vale? Al holograma Y hace Q4 Pues muy bien, hombre Está guay Mira cámara Para mis compis Play safe No, la lía Que por otra Que por otra Tenía Tengo que decir Que sí Bueno, bueno Se ha dejado Sí, se ha dejado Sí, sí Se ha dejado Las que has cogido la mesa Porque vaya sorda Se ha asustado La lista La loca La ha escuchado Porque la ha escuchado Pero Pero bueno Ayer le he jugado Save Yo me he quedado Ahí escotidito No, no Si tú lo has hecho Veis El Romain Que es un fraguer Vamos a poner Solamente esa aquí Venga ¿Quién era la Valkyria? El Fony Vamos a hacerle el favor Cerramos esta Vamos a poner otra En la doble de punto Y la otra Pues para afuera Una Izquierda Derecha Vamos a hacer aquí Una izquierda Full tactic Tick 2 Ay, me tengo aquí Para Vale, pero eso no están Replayando Vale, ahora parece que van a entrar Vale Hay más ¿Eh? Yo sé que esto Tendría que haber hecho El Jagger Ese justo Si no es una mierda No es una mierda Tío Está demasiado luminoso Ven aquí Es cerca Falla 10.000 balas al pavo Hay dos Ojo Caramelo Hay uno en el punto ya En el pasillo A ver Hay otro No, no, no Plane No, no Haciendo Tendría Haciendo ¡No! Haciendo Haciendo Sí, aquí Haciendo Haciendo Hay Ven Haciendo ¿Haciendo Gutted Ski J AP El Fondo Ah El El Haco Jeje, pues muy buen hombre Una parejita Buena partida chavales Me ha hecho la cabera Pero no pasa nada, se la presto Subtitulado por Jnkoil